Gira, 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 gira La he liado por intentar ir por aquí, pues seguramente ¿Cómo es que has llegado a Capitán del Arco ...nadegando de esa forma? ¡Cada todo importa! ¡A toda vela! ¡Más tranquilo! ¡Frenadlo! ¡Media vela! ¡Acantilados cerca! ¡Dadme media vela! ¡A media vela! ¡Cuidado! ¡Quizá alguien con más experiencia debería manejar el timón! Bueno, pues si lo quieres llevar tuyo, hazlo tú ¡A media vela! ¡A media vela! ¡A toda vela! ¡Rápido, hijo! ¡No tendremos una segunda oportunidad! ¡A el sol! ¡Ojo con los acantilados! ¡Sin velas! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡¿Cómo es que has llegado a Capitán del Arco navegando de esa forma? ¡Yo quiero todo! ¡A toda vela! ¡Por ese viento! ¡Rápido, Connor! ¡Mucho más rápido! ¡A acantilados! ¡Va a atravesar los acantilados, chico! ¡Nuestra Aquila es demasiado grande! ¡Tenemos que rodearlos! ¡Maldición! ¡Se nos va a escapar! ¡O no! ¡A qué otra elección tenemos! ¡Esas rocas nos destrozarían! ¡La corriente es rápida! ¡Todavía podemos lograrlo! ¡Toda enemiga a la vista! ¡Preparad las armas! ¡Litos para defendernos! ¡Litos para defendernos! ¡Dispara antes de que se escape! ¡Hunde a ese malnacido! ¡No! ¡Necesito ese barco a flote! ¡Debo salvar el cargamento! ¡Una parada! ¡Estenle, Connor! ¡Disparo ligero! ¡Volemos! ¡A que frente aš! ¡No dejes que charge escape! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡A media! Céntrate en el objetivo! ¡A media vela! 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 ¡Y fuego! La cañón. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos encadenadas, Connor! ¡O has decidido que quieres destruir el barco de Church! ¡Fuego! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡Desplegad media vela! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A vera! ¡Preparaos para abordar! ¿Qué estás haciendo? Acabar con esto. ¡Asegurad las naves! ¡Enganchadlos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el Alcázar! ¡Asegurad las líneas de papa! ¡Matad la proa! Tengo que llegar a la experiencia. ¿Quién sabe qué locura posee? ¡Vale! ¡Vale! ¡A las armas! Tío, ¿qué ha hecho Church con el cargamento? ¡A la cara, amigo mío! ¡Ha sido toda una aventura! ¡Lo confieso! ¡Evitar tus desagradables trampas y triquiñuelas! ¡Muy astutas! ¡Al menos algunas! ¡Te admiro por eso! ¡Y por el sigilo! ¡Basta! ¡Vinimos aquí por un motivo! ¡Diferentes motivos, parece! ¡Y los suministros que robaste! ¡Vete al infierno! ¡Oh, ok! ¡Por última vez! ¡Y el cargamento! ¡En la isla! ¡En la isla! ¡Esperando que lo recojan! ¡Pero no tienes derecho a él! ¡No es tuyo! ¡No! ¡No es mío! ¡Esos suministros son para hombres y mujeres que creen en algo más grande que ellos mismos! ¡Que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú! ¡Esos mismos hombres y mujeres que luchan con mosquetes de acero británico, que cubren sus heridas con ventas cosidas por manos británicas! ¡Muy conveniente! Nosotros trabajamos y ellos cosechan la recompensa. Inventas una historia para excusar tus crímenes, como si tú fueras el inocente y ellos los ladrones. Todo es cuestión de perspectiva. No hay ninguna senda en la vida que sea justa y no haga daño a nadie. ¿De verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿Ni derecho a sentirse traicionada? Deberías entenderlo. Tú estás combatiendo contra los templarios, que consideran su obra igual de justa. Piénsalo la próxima vez que creas que sólo tú persigues el bien mayor. Tu enemigo no estará de acuerdo. Y tendrá parte de razón. Su fuerte es conveniente. ¿Vamos? ¿Has hecho bien? No sé qué objetivos... Ah, bueno, sí, lo de 500 metros y... Y algo más He encontrado a mi padre Pero no sé si eso ha sido para bien o para mal Nuestras metas coinciden Al menos en lo que respecta a la independencia Pero sigue defendiendo a Charles Lee El hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea Sin embargo Quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan Oigo hablar de libertad e igualdad Pero sólo para los hombres blancos con tierras Y la gente como yo ¿Qué papel tendremos en este? Tendrá razón mi padre Tengo muchas cosas en que pensar Y poco tiempo para hacerlo Oh, bienvenido ¿Qué tal en Martínica? Aquiles, yo... Te debo una disculpa No estuvo bien decir las cosas que te dije Tus palabras fueron duras, Connor Pero también ciertas Fallé a la orden Permití que los templarios se hiciesen con el control Su dominio se ha debilitado Lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz Imagina todo lo que lograríamos si nos unimos ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre, ¿verdad? No diré que confío en ese hombre Ni siquiera me gusta Pero... Sería negligente ignorar esta oportunidad Hayzan podría escuchar Pero te entenderá Y si lo hace, ¿estará de acuerdo? Incluso él debe admitir Que podemos hacer más juntos que por separado Supongo que partirás en su busca Sí Iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Buenos términos! ¡Buenos términos! ¿Otra vez? ¿Qué me has traído? ¡Que me lleve el diablo! Te has ganado la última de estas cosas. No olvides contarme lo que encuentres. Vale, a ver. Todo esto son las misiones, ¿no? ¡A toda vela! ¡Todo desplegado! ¡Capitán! ¡Una panada! ¡Venga, a la media vela! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Que le he liado un poco porque me hago un lío! ¡Cuidado! ¡Premadado! ¡Fuego! 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 ¡Dónde están los Farcos? ¡Dos! 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 ¡A toda vela! ¡Fuego! 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 Osea que vaya por aquí atrás. ¡Fuego! 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 Venga, joder, tira pa'lante. Venga, joder, tira pa'lante.